¿Qué es la FIAR? Nosotros participamos de FIAR, de la primera expo que se hizo. A lo largo de los años en FIAR, fuimos aumentando un poco en lo que es la muestra de máquinas, trayendo un poco más de equipamiento, siendo un poco más partícipe de la feria. Hoy en día trajimos varias líneas de producción. Ya hace un par de años que empezamos a implementar, de hacer pastas en vivo. Eso es algo que a nuestros clientes les gusta mucho y me da la oportunidad de mostrar nuestras máquinas. Tenemos una isla donde tratamos de mostrar un poco algunas máquinas de las distintas producciones que hacemos. Tenemos la línea de baja producción, que es donde estamos fabricando pastas. También tenemos un poco de la línea de mediana producción. La línea de alta producción, donde estamos presentando una máquina nueva en esta feria. Es una cortadora de tallarines por peso. Es una máquina de la línea de 300 milímetros. Ya fabricábamos una en 600 milímetros. Este año presentamos una en 300 milímetros. Es una máquina que optimiza los procesos del fabricante de pastas. Es una máquina que ya te saca los tallarines pesados y listo para envasar. Siempre la respuesta de nuestros clientes es muy buena. La máquina, como siempre, gustó mucho. Es una máquina que funciona muy bien. Y lo que es la feria es muy buena. Siempre la gente se engancha mucho con el tema de las pastas en vivo. Y atrae mucha gente y muchos clientes vienen y nos pasan a visitar. La tendencia del mercado siempre es facilitar los procesos de producción. La gente hoy busca máquinas más simples que te faciliten procesos en producción. Rinaud hoy está trabajando para eso. Está trabajando para hacer máquinas, no te digo de mayor producción, sino que te optimicen los procesos de fabricación de pastas. Estamos trabajando dentro de la fábrica en procesos internos que tenemos en producción para mejorar la calidad de las máquinas y la calidad en la atención al público. Pero sí estamos trabajando en una máquina que es una formadora de hoja. Como te hablaba anteriormente, siempre tratamos de facilitar los procesos de producción. Esta máquina donde estamos trabajando ahora es una máquina que te optimiza dos procesos de producción, que es mezclar y laminar. Simplemente te hace las dos cosas en una sola máquina. Tenemos un servicio de postventa online. Hacemos capacitaciones en nuestra fábrica a todos nuestros clientes. Le brindamos capacitaciones. Rinaud ya hace 65 años que está en el mercado. Es una empresa familiar que arrancó con mi abuelo. Hoy estamos en la tercera generación. Estamos al frente de la empresa. Es una empresa en crecimiento. Hoy en día estamos enfocados más a empezar a abrir mercado a otros países, tratando de participar en exposiciones en otros países y tratando de acá abarcar el mercado interno con máquinas que faciliten la producción para nuestros clientes. El cliente por lo general busca una empresa seria en quien confiar, un buen postventa, un buen asesoramiento en lo que es masa, relleno. Nosotros en nuestra empresa siempre nos dedicamos a eso, a tratar de que el cliente conozca las máquinas. Por lo general el cliente cuando viene a nuestra empresa siempre trae su relleno, su masa y prueba nuestras máquinas y trata de ver si el producto es realmente lo que necesita. Para nosotros eso es muy importante ya que hay muchas variedades de pastas y no siempre las máquinas funcionan iguales en cuanto a variedades de pastas. Pero bueno, nosotros le ofrecemos eso. Tenemos un showroom, tenemos nuestra pastelera que se encarga de asesorarlos bien a nuestros clientes en cuanto a lo que es masa y relleno. Desde 2006 ya que estamos instalados en la ciudad de Granero Baigorria con nuestra nueva planta. Eso nos permitió mejorar nuestra producción, tener una mejor producción en serie y tener un buen showroom para atender a nuestros clientes, mostrarles las máquinas que fabricamos y poder atenderlos bien y asesorarlos bien haciendo pastas con ellos. ¡Gracias!